se acabaron de liberar nuevas compilaciones para windows 11 en los canales insider preview así es que vámonos con esa intro porque hay que destacar todas las novedades pero antes de iniciar déjame decirte que estamos en julio si verano y debes de adquirir una licencia completamente certificada completamente validada que más ya sabes con otros amigos de cdk offer así es que puedes llevarte una licencia completamente genuina aprovechando el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción adquieres alguno de los productos de licencia lo colocas ahí lo que es el código y de esta manera lo llevas al user center prácticamente licencias completamente certificadas completamente a una canga así es que con nuestros amigos de cdk offer ya lo sabes completa puedes acceder a cualquiera del portafolio de software porque tienen un gran arsenal así es que te voy a estar dejando todos los enlaces en descripción dicho esto vamos a comenzar muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo voy a destacar de manera resumida de primera instancia que ya están completamente disponibles nuevas actualizaciones son nuevas compilaciones para windows 11 insider preview de primera instancia dos nuevas will 22 mil 621.2 90 y 22 mil 622.2 90 y hay que destacar que a partir de que se dio el lanzamiento de las nuevas actualizaciones para canal beta se están colocando directamente a los insiders en dos grupos similares a los que tal cual se hizo en el 2019 el grupo de insiders de canal beta recibe la actualización 22 mil 622 que tendrán nuevas funciones que se implementarán o se activarán a través de un paquete de habilitación y como tal cual sucedían de windows 10 y un grupo de insiders en el canal beta que reciben la will 22 mil 621 que tendrán nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada así es que este enfoque va a ayudar a validar las capacidades de microsoft al lanzar actualizaciones con funciones desactivadas de forma predeterminada así es que es un lío todo esto pero tal cual te lo voy a estar dejando la aplicación a fondo del blog de windows insider abajo en la descripción así es que will 22 mil 622.2 90 es implementación de nuevas funciones y 22 mil 621.2 90 nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada así es que novedades con la punto 2 90 acciones sugeridas los usuarios de windows insider pueden ya probar una nueva función de esta compilación para hacer que las tareas diarias sean más rápidas en windows 11 a través de acciones sugeridas en línea y esto está únicamente disponible para méxico canadá y eeuu de hecho al copiar el número de teléfono windows mostrará una interfaz de usuario descartable de luz en línea que sugiere formas de llamar al número de teléfono usado ahí en microsting al copiar una fecha u directamente horas futuras windows otra una interfaz de usuario descartable de luz en línea que sugiere crear el evento usando aplicaciones de calendario compatibles también llevan ya las alertas del almacenamiento de guandra y en la administración de suscripciones de configuración de hecho en marzo mejoraron la experiencia de administración de suscripciones de microsoft 365 en la configuración de windows 11 y agregaron la capacidad de ver el método de pago a la suscripción de microsoft 365 ya se puede ver en esta próxima en esa nueva compilación y también comenzaron a habilitar las suscripciones de guandra independientemente de 100 gb en la página de cuentas dentro de configuración y de ahí en fuera son meramente correcciones los arreglos van inclusive tanto para la 22 mil 621 y 22 mil 622 que prácticamente esta organización incluye mejoras que agregaron el código de control del sistema de archivos público agregaron soporte para transporte layer security y se actualizaron también lo que es cmd remote para interactuar correctamente con las carpetas de microsoft android habilitación de la política del grupo de internet explorer mouse enable 6 patch para obtener más información pues nos invitan a consultar la documentación del propio navegador solventado varios problemas y de hecho también problemas que están conocidos en el explorador de archivos que es lo más ahí más descartable y están trabajando la solución de un problema que provoca que un pequeño número de insider del canal experimenten bloqueos cíclicos en componentes de la interfaz de usuario de explorer punto exe así es que como he dicho lo más resaltable acá es que ya están dividiendo a microsoft ahora a los del canal de insider preview en ahora lo que se llamaría pues una fase donde tendrán nuevas funciones y otra donde son nuevas funciones pero están desactivadas de forma predeterminada más sin embargo sabemos que hay una pequeña herramienta en el repositorio de hijos que nos ayuda a desactivar las 10 vive tool y vámonos con el siguiente porque también se ha dado una nueva actualización del subsistema de windows para android si esto es dirigido para todos los canales del programa de windows insider ojo pero aquí hay que destacar la mala noticia sólo para eeuu y esta utilización es la versión 2205 punto 4000 punto 14 cero incluye varias actualizaciones nuevas así como mejoras de rutina en la plataforma y la confiabilidad si te estás preguntando que hay de nuevo redes avanzadas que prácticamente han logrado un gran cambio en la creación de redes ahora presentan redes avanzadas que permiten el acceso de aplicaciones a dispositivos de red local para computadoras a rm lo que permite que las aplicaciones aprovechen esta funcionalidad también han habilitado la conectividad y pv6 y bpn mejorando las funcionalidades de red de su sistema actualización de la aplicación de configuración en la cual a partir de la aplicación del subsistema de windows para la configuración de android se mejora añadiendo ciertas opciones de dirección ip mejoras que se ven reflejadas por ejemplo significa que la dirección ip se eliminó de la sección de desarrollador de la aplicación de configuración ya que el subsistema ya no tiene una ip diferente a la de la computadora algunos otros cambios completos funcionalidades re avanzada habilitada se eliminó la dirección ip de la máquina virtual de la aplicación de configuración correcciones para el contenido de la aplicación que no se pueden cambiar de tamaño al maximizar o cambiar de tamaño también pues correcciones para desplazarse con el mouse y el panel táctil parches del kernel de mayo de android y correcciones para gráficos a la vez compatibilidad con el codec avi conectividad y pv6 bpn que ya lo destacado aumento de rendimiento y confiabilidad para conectarse wifi virtual con el contenedor y hay algunos problemas conocidos es posible que algunas pp no funcionen con redes avanzadas así es que es lo que está más destacable el día de hoy que hay una nueva versión una nueva actualización del subsistema de windows para android así es que yo con esta me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisao suscríbete al canal Gracias por ver el video.